Ya, ya, ya. No lo tomes tan a pecho, niña. Lo que pasa es que linda ahora está... Ah, sí. Tú sabes, mi niña, hay una etapa en la vida de todos los humanos cuando... Tú me comprendes, ¿no? La cigüeña. ¿Paris? ¿Cómo dijéramos? La cigüeña, sí. Eh, no. Eh, digo... Lo que quiere decir, niña, es que linda está esperando un pequeñín. ¿Pequeñín? Quiere decir un bebé, niña. Ah, ¿y qué es un bebé? Pues, se parecen a los humanos. Eh, pero son, eh, más pequeños. Y caminan en cuatro patas. Y si mal no recuerdo, hacen mucho escándalo. Y son bastante caros, y no te dejan jugar con ellos. Pero son muy graciosos. Y muy blanditos y tiernitos. Un lindo paquetito, ja, 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 de dinamita. Sí, arañan, pinchan, jalan las orejas. ¿Y qué? Un buen perro aguanta eso y más. Pero nos destruyen los hogares. A volar, viejo, piérdete. Les dicen tiranos del hogar. Un momento, jovencito, ¿quién eres tú para intrometerte? La voz de la experiencia, enano. Ja, ya verás en cuanto el crío llegue. Te dan deseos de darte una buena rascada y... ¡Sáquese perro de aquí! ¡Le está echando pulgas al niño! Después le ladras a algún intruso. ¡Sáquese perro escandaloso que despierta el nene! Y luego, viene lo peor porque te ponen a dieta forzosa. ¿Te acuerdas de aquellos trozos de carne jugosa? Olvídalos. Tendrás que comerte las sobras del nene. Y aquella alfombrita suave frente al fuego. Se acabó. Te mandan a una cochina perrera. ¡Ay, no! No hagas caso, niña. Los humanos no son tan crueles. Eh, claro que no, niña reina. Todo el mundo sabe... ...que el mejor amigo del perro es el hombre. Ja, 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 ja. Déjense de cuentos. Eso no pasa de ser un mal refrán. Vete, que no queremos nada con perros de ideas radicales. ¡Lárgate! 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 Está bien, viejo. Me llamo yo. Bueno, yo. Señor don Jock, que no somos iguales. Bueno, bueno, bueno. Pero acuérdate, preciosa. El corazón humano es caprichoso con sus cariños y afectos. Y cuando llega el del bebé, el del perro se acaba.